Música Mereces odas Mis alabanzas Todo mi canto Amado Dios Quiero vivir Para alabarte Para adorarte Amado Dios Por siempre Te alabaré Por siempre Te adoraré Porque eres Mi todo Señor Por siempre Te alabaré Por siempre Te adoraré Porque eres Mi todo Señor Quiero cantar Aleluya, Aleluya A ti mi Dios Por siempre te alabaré Por siempre te adoraré Porque eres mi todo Señor Por siempre te alabaré Por siempre te adoraré Porque eres mi todo Señor Te entrego mi vida Recibela Señor Rindo todo a tus pies En adoración Te entrego mi vida Recibela Señor Rindo todo a tus pies Jesús De gozo en tu presencia Nací para adorarte Jesús Por siempre te alabaré Por siempre te adoraré Porque eres mi todo Señor Por siempre te alabaré Por siempre te adoraré Porque eres mi todo Jesús Mi Dios Por siempre te adoraré Por siempre te adoraré Por siempre te adoraré